Pues mientras no digas lo contrario voy tirando para delante Uff los ositos Si son muy majos ellos Si lo mides bien haces un combo infinito aquí A ver esto Ah no, pero aquí el culo no lo tengo, eso es para traer historia Pues vamos a tirar una magia y una flecha en la cara Hijo puta Aguanta mucho eh Si Mira ahí tienes un animalito, este creo que derribaba cada x tiempo Ah bueno es verdad, primero hay que quitárselo Ups, el duelo Estoy jodido de vida eh Es que son muy pesados con las magias Me muero, me he muerto Vale Me he muerto Pues voy Lo de arriba Vale Ah que no te apuró No Joder macho, pesaditos Vale Venga Joder Joder Al bolso lo estoy pegando yo Ay, 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 esa es la buena Vale Te has llevado al nuevo eh Ah no joder ¿Cuál quieres llevarte? Pues no, es que no se lo que hacen Yo el mío no me acuerdo Yo el mío no me acuerdo Pero este te traía comida Y el otro traía El otro, este derriba de vez en cuando Hace un ataque en área Bueno, área hacia delante y de arriba Ups, espérate Ostia, un paraguas Anda mía Ostia Me lo he comido de lleno Son muy pesados estos tíos Estamos los dos a un toque eh Interesaría Vete lejos, vete lejos Bueno, a ver, no, da igual Es que el problema es que Eso es Que nos van a matar a la vez Si Es que yo cuando jugo Si, si Efectivamente Yo cuando juego a esto Lo que hay que hacer es intentar Que si los dos están jodidos Que se suicide uno Lo recupera cuando ya no hayan enemigos A ver si a full de vida tranquilamente Y Porque es que si no Te coincide y La lías Hombre, no bota Pues Son muy pesados eh Hombre, otro nivel Aguantan un montón también, eh Sí, sí, sí Son bastante pesaditos estos tíos Es que hay zonas que te pasan los enemigos bastante fácil Y otras que dices, joder, qué pesaditos Uy, está ganando él Es que no veas si es pesado la toma de remolino Joder Es que cuando lo pillas, mira, es tipo esto lo estoy haciendo yo Hay que pillarlo y meterle una paliza, padre Si lo pillamos entre dos, a ver... Joder, qué pesaditos están tú Antes lo hemos matado mucho más rápido Es que está muy pesado Es que cada vez que le doy hace remolino Antes lo dejé hacer casi nada Ah, ya está Ah, mira, podemos tener los dos, el de arriba ¿Te quedas el perrucho? No No, ha cambiado Sí, es que no es el perrucho que hace Va, vamos a quedarnos esto Esto es uno de los dos Ahí va, ahí va Esto tienes que ir con mucho cuidado Sobre todo ataques en alto y potentes Si no te cogen en brazos Además que son muy pesados Meten un montón Pues esto es por lo que vale la pena A lo mejor hacerse un mago O hacerse un arquero Simplemente por algunos enemigos en particular Lo que ves es que te enganchan Y no puedes separarte de ellos Vas, te cogen y ahora Toma por el culo Lo mejor es coger uno en la Pero no el otro pegarle por detrás Al coño Uy, muy baja por la moneda Vale Vale, aquí es el único aparte en el juego En el que usas el escudo ¿Cómo es el cojo de...? L2 Tienes que mantener apretado Ahí No, pero ya está Vaya Así nos da un pollete para curarnos O algo Vamos a volver a morir los dos a la vez Joder Tío, volver a repetirlo Estoy muerto Dale, malchaca el botón Malchácalo Aunque me cures menos Es que si no, mueres Estás a un toque también Sí Me gustaría volver a repetir el nivelito Vale Es que si, aunque te cure menos Recuro menos, vives No, vamos a volver a repetir el nivelito No, vamos a volver a repetir el nivelito No, vamos a volver a repetir el nivelito No, no, vamos a hacer un nivelito No, no, vamos a ir Ay, las princesitas Ah, ya sabéis los dos bosses que nos esperan Pesadito, coño Ay, putos Cuidado que se le quedan pegados, eh De los suyos son slimes Aunque te avisan cuando me van a saltar Coño, pesados Estos son pesaditos, eh, porque cuesta darles ¿Te estás perdiendo el juego bien o qué? No No me polla, hombre Oh, qué pesada Son muy cachitos Uy Me he dado emoción ¿Estás un toque otra vez? Adiós Hola Sí, estás literalmente un toque Comete una mierda Hola Hola Voy, voy, voy Ups Ush Un toque otra vez Sí ¿Ato intento? ¿Eh? ¿Ato intento? 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 Bueno, pero estamos dentro de la cueva Normal que hay como checkpoints ¿Cuánto quitas con tu melee? Siete Yo quito más, no sé si por el arma Puede ser Ah, vale Es mío, eh Es el de levantar Es que te saco El saco Casi dos niveles Bueno, nivel y poco Es que aquí se sube el nivel pegando Como yo hago combos aéreos esos infinitos Pues Es que este juego me lo he pasado como Cinco veces ya O sea que Vamos a irme Work a irme No me doy Te amo se la hago solo yo Te amo se la hago ¡Vamos! ¡Vale! ¡Oh, ya! ¡Y me! ¡Ey! Buen combo Me he envenenado, me he envenenado ¡Ay, que estoy envenenado! ¿Está muerto? ¿Por qué no se muere? Está muerto, está muerto Mira como se desinfla Ahora es una mascota Ese creo que te curaba vida cada X tiempo Pues nada, no la llevo Pues nada ¡Vuelvo! Vale, ya lo cojo más Tengo más dinero que todo Bueno ¡Esperate! ¡Esperate que me ha pasado! A ver ¿Qué querido? Aunque como tú imaginarás Uno de los caminos no sirve de nada Vale, tenemos que estar fornidos Así que no podemos ir porque no estamos fornidos Esa se la lleva Esa se la lleva Hombre ¡Tampo florido! ¡Uy, qué bonito! ¡Uy! 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 ¡Pues la flor más bella eres tú! ¡Uy! 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 ¿Has visto que luchamos junto al rey? ¿No? De hecho le podemos quitar el caballo al rey Mira Ahora voy yo a caballo y el rey a pie ¡Se joda! ¡Ah! 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 ¿Te siguen los...? ¿Eh? Bueno Sí que no al rey A mí no... No tengo que tener tanta potestad, ¿eh? Que sí hombre Queda en ti mismo Qué absurdo es ir al caballo ¡Venga! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Creo que esto lo ha muerto Vale A ver, súbete ¿Jajajaja? ¡Jajaja! ¡Ay mierda! Le he dado sin querer Si lo lanzas a tope te dan un logro Ah, esa espada me gustaba mucho Si llegamos por aquí Tan corto es el juego No como Valhalla Puto Valhalla Se me acaba ya la suscripción O sea, ya no sé cuándo jugaría otra vez A ver Ahora veré que coño Ojo ¿Eh? Es que ahora veré que coño ojo A bajarla no, desde luego ¡Bien! 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 No sé por qué le cuesta moverse hacia la derecha a mi personaje No sé por qué le cuesta moverse hacia la derecha a mi personaje Creo que el mando no se han enchuflado bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Que no! ¡Que pa' tí! ¡Hombre! ¿El hombre? Como he pelo a la monedita Hola ¿Todo lo que vale la vidriera esa? Bueno Lo que tenga que valer Que se va a casar con el hombrecillo este Esto es más emocionante Incluso que la boda roja De juego de troncos Un poquito más Joder Y así me doy ahora Hay un pastelillo que te puedes comer Espera que estoy dando Si, si, yo voy a por monedas Tuve que pega si quieres Ahora han muerto ya Un poquito Espera, díselo para mi Ahí va No te ha gustado saltar No entiendo Para ti Ole, te lo pasé Lo has cogido y lo has tirado Uy, uy, uy Nada, juego de vidrieras Vamos Vamos Si nos ponemos bien Y pegamos a la vez No se mueve Ah, bueno He comido la bomba de Six Como es que también hacen daño a ellos Punta mucho, eh Si Si lo hacemos bien Podemos saltar encima Yo salto encima Tú saltas encima Y así, así Sáltale Bueno Tienes que poner encima de él Y apretar triángulo Pum 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 A pensar que empezaríamos cerca de vos. Yo también. Son muy pesados estos. Me ha dado alguno ataque a Melia, le he distanciado. Estás tirando mierdas, coño. No, no, las mierdas las has tirado del fondo. El boss. Joder, para ti, para mí. Te recomiendo que no rompa las mesas. Me has curado muy después. No, 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 no. No, 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 no. Vale, púrate Púrate a full Uy Este tiene más fuerza Y este es... Más defensa Más defensa para aquí Ni que la gente se matara con defensa Ah, sí que te ha tirado una bomba Este, ¿se va a quedar del boss? Será la magia de ellos Es que todos los personajes hacen lo mismo Tienen los mismos ataques, quiero decir Los mismos combos y mismas habilidades Solo que cada uno la magia la ha donado en la forma Unos fuego, otros son bombas, otros son cadenas La persona que te quieras coger tú es un arcoíris Que podría ser un DLC ¿Cómo? Que será un DLC Aquí en PC lo pusieron gratis Pero yo lo tenía en la Xbox y me lo compré Porque no hubiera algo Totalmente necesario De hecho, el que no tengo aquí Es el negromante Y era mi personaje preferido Lanzabas calaveras con la magia Y era Ahí Vamos a Tira Pau, 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 pau... Pau, pau, pau... Puto... Ahí va... Ajo, ojo, 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 ojo... Pero es que casi nos folla a los dos ahí, eh. De hecho, vale la pena que te mate. No, no, ponte ahí, ponte ahí, que te mate. Claro, es que no te mata. Te está matando. No te he quitado la mierda. No he quitado la mierda, la verdad. Joder, pues nada. Pues... Cuidado con él, ahora. Vale, yo te lo aturdo. Pégale. Yo te lo aturdo. Sí. Vale, vale. Me ha matado, eh. Me ha matado. Ah, pero si no te has revivido. Se ha petado ahí el botón a tope. No, no, no. Joder, me ha hecho pesado. No lo has revivido, tío. Ah, tú no has subido. Claro. Ay, yo no tenía nada. Se nos resiste este nivel, eh. ¿Qué? No lo has revivido, tío. ¿Qué? ¿Te pongo a hell? ¿Hell me? Es que cuando hace el molinillo ese, si nos pilla a los dos, nos quita toda la vida. Ya. Que sí es lo que ha pasado. Realmente, porque luego ya veis que tampoco es tan difícil. Sí, sí. Y me tengo que guardar que tengo el boomerang. Los aturdes. Estaba entera. Top party. Haz毛ixonte. Así. Eso es donde lo que hace, básicamente. Pilla, pilla, pilla el este, bueno, el pollo. Lo que quieras. Si no, te curas todo. Eh. Tiene el spot muy especifico, te la ha ido al inventario, osea al almacén, es que hay veces que te dan, eso es que a lo mejor la que han dado ya la tenemos. Ni siquiera vivo. Si, si. Pesadito tu, que has murido una vez, pillate tu el platanillo ahora. Pesado macho, ahora es el pom 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 este. Joder, empezamos bien. ¡Cañones! ¡Cañones de puto! Ahí te quiero yo ver. Ahí te quiero yo ver. Bien, 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 bien. Bien, porque estamos haciendo como perfecto. Ah. Pues tu lo estabas levantando y yo agachando. He 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 hey. He he he. He 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 eh. Adiós, adiós. ¡えてous! Bueno, pete Vale Vale, a tu olvido Vale Uy Uy, 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 uy Vale, ya está El combo perfecto del levantamiento Me he hecho repeticiones de tío Ya ves Uy Hola Nooo Nadie se esperaba este amor Esta historia romántica Bum Porque a mi la puerta era muy Bueno Y por que no Yo que se Bum, bum, bum Abre champions Que, que Pues nada Nos van asaltando Y ya está Aquí lo mejor es que cada uno enfoca para un lado Me molestan un poco los competis la verdad Si Es de niveles Quédate tú para un lado y yo para el otro Vale, me quedo aquí Pero tenemos que estar Polla como un polla Así Así lo vamos tirando fuera Bueno Aquí te recomiendo Lo ataque al triángulo Con eso ya vale Los lanzas lejos Bueno, hago con arco Bueno, aquí ya Igual Tenemos que movernos Joder Bueno Bueno, he ido abajo encima Sí, te has ido abajo también Creo que se le puede... Ah, pero la tienes que saltar Le puedes disparar Bueno, eso puedes saltarle encima Y cerrarle el ojo Seguramente ahora me haga daño Al caer Pero hay que matarlo Ya está Venga Tocotoc Tocotoc Oh, Ibai ¿Te has dado cuenta? ¿De qué? Ah, no Pensaba que aquí... Es que hay cuevas que justo detrás puedes entrar Y coger un... Y había parecido como que había ahí un personajillo Tocotoc Tiene que apoyar Los perruchos Que nos quieren robar ¿Son putos? Déjalo, déjalo Bueno, no pasa nada Sí se va Un poco... No nos ha robado ¡Quita, coño! Eso es Me habría hecho un juego en Rama ahí, eh Coño Este ha aparecido de la nada Y me mata ¿Qué cojones? Joder Eh... No, pero... Que no quería hacer eso Quería matarlo y luego resitarte Pero bueno De hecho, si está vivo Eh... Vale Si conseguimos dejar... Matarlos a todos Dejamos uno vivo y que nos mate Que si nos curamos uno de los dos enteros Ah... Si sale, si no, no Es que estamos todos bastante bajitos ¡Los ruchos! Mira que se llevan los bolsos Puto Que suelen... Dejamos un nuevo Tiene un nuevo Dejamos como Tiene pum... Número... Tiene un nuevo Tiene un nuevo Que rasgamos lo mismo 全部 Hum... Tiene un nuevo Yo... joder estamos muy tocaditos eh ay hijo de puta un perro de mierda al peta no le gusta este vídeo vas a subir oye, igual tienes que hacer otro objeto vas a subir cosas al youtube o solo vas a hacer mierda de esta solo vas a hacer mierda de esta yo creo o también verdad muerto vale, pues a ver voy a intentar matarlos a todos no me voy a matar antes con muchos eh ya es que esto me lo levanto ya no, voy a quería curarte con toda la vida pero es que me estoy arrejando demasiado es que si me pillan una baguza de estas es un coñazo eh si yala me han matado eh intenta matarlos a ver si te puedes con ellos y luego ya me curas vale si con la calma la tranquilidad ay ay esa te queda es la polla de pitonia bueno pues nada procurame ay 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 gracias por el masajito ole 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 estamos ya en el fuego madre mía fue ya hicimos tiramos directo una hora y cuarto tan corto tan corto es el juego ole asi me gusta que que intentes por ti mismo buscar una grieta he comido una bomba tio Sí. Pues ya verás, luego hay unos más pesados. Ah, me sacas tres niveles. ¿Eh? Me sacas tres niveles. Ya, ya, es que ya te digo que es que la clave en este juego es hacer pegar golpes. Ya. Ya te digo que es que yo he jugado a esto ya no sé cuántas veces. Me lo pasé con B, me lo pasé con Varo, me lo pasé con Ita, me lo pasé solo. O sea. De hecho solo creo que me lo pasé dos veces para sacar 100% de logros en la Play. O en Xbox, no sé. Creo que lo jugué en la Xbox y en la Play. O sea que. Joder. Pero es que está muy guay. Este juego es un... Este juego tampoco es muy largo pues no llega a cansar. No es un Valhalla. No, no es un Valhalla. Ah. Sí. Sigue vivo. Joder. Si es que aún te ha llegado a meter una hostia. Sí. Encima estos como son pesados no los consigo levantar. Entonces cuesta hacerles el combo aéreo. Sí. No, no rebotan. Jurería que se podía rodar o eso me lo he inventado yo. Pero no me estoy inventando que se podía rodar. No, no se podía. Es el DAS ese y ya está. Siempre te vas de las monedas. Ya. A ver. Dale, dale, dale. Joder. Le está dado tiempo a darnos una mala nota. Pero soy yo. Joder. ¿Cómo me han hecho los hijos de puta? No. No, no. Vale, no. No, no. que me cancelen, que me cancelen. Es que voy a sitio de cura toda la vida. Ay, gracias. Todavía no, pero casi. Esto sí que lo puedo levantar y... Uy, como aguanta esto. Sí, son muy bajos ellos. Uy, vale la espada a láser. Mete más a esta. Mira a ver si te mejora la láser. Eh, más dos conejos, ¿qué es eso? Eso creo que es agilidad. Es agilidad, sí. Ciencio no tiene daño hoy. Ah, pero ahí no... Ah, pero no te la has quedado. Se ha ido al inventario. Joder, mira más. Ah, por eso no me le cambiaba nunca la espada. Sí, una vez sí que te cambió, eh. No sé yo, eh. De todas maneras, si quieres, luego vas al inventario y miras a las que hay. ¡Oh, Dios! Ay, venga, vale. Bueno, vale. Yo creo que esas podías devolver. Lo me estoy inventando. Ahí va. Buah, vale. Vale, vale, vale. Voy a... Y a la. Vale. Uf. Buena. Uy, ¿no sale botón? No, no salido, eh. Igual hay un límite de resurrecciones por nivel. Puede ser. Bueno, a ver si nos llevan cerca de él. ¿Y cómo puedo cambiar? Sí. Pues, pues, pues ya lo digo. Vamos en vez de aquí. Hay que ir a... Al principio, a la Almería. Pues, 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 pues